hola buenas bienvenidos al canal de contribuyo vamos a seguir en la sección de retro con con todos los grupos viendo lo visto sé que en el anterior vídeo que intentamos conseguir la piedra d de forja nivel 6 y no estaba donde creía que estaba y luego hicimos varios jefes de de toda esta parte vamos a seguir con con lo que serían algunos jefes vamos a venir aquí directamente que hay una catacomba o cueva vamos a pedir que nos hablen sobre los aullidos para hacer empezar la quest de blade el lobito hobito genoves se ve el vídeo sabe de que en el blog directamente a ver qué era lo que iba a hacer hablar aquí para que me dieran wait well you're back a ver qué es lo que se ve acerca del autito por favor next time you hear the wolves don't fret i just have a name a ya good bye finger snap vamos a colocarlo en este de aquí y vamos a hablar con el lobo, que está aquí y directamente vamos a hacer la cárcel, la catacumba que hay ahí que hemos dicho supongo que puedo ir por ahí coger la espada subiendo por el acantilado podría hacerlo, por poder, podría hacerlo pero no lo voy a hacer pero que quede claro que por poder, podría a ver, pobrecito tío pobrecito ah, voy a ver que vende el vendedor el comercial, que vende el vendedor, que bien o de palabras, vende el vendedor está ahí arriba vamos a hacer que se tire fíjate vamos a coger el talismán de hacha, que no lo vamos a utilizar pero, si me antoja primero abrimos esto espera, default de nivel 2 y vamos a agarrar la 특징 por lo que nos encompasses 1 2 vamos a cámara un acá ahora me metemos aquí una cosa que voy a hacer que no lo necesito para nada voy a poner esto por probar todo tira rayos vamos a ver esto que es esto aquí a ver esto si es interesante interesante hemos dicho que vamos a ir aquí a esta zona de aquí y vamos a salir de aquí salimos de ahí por el tema de que va a ser más sencillo luego vamos a hablar con Selin vas a conseguir más cosas no 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 me ha parecido me ha dado la sensación de que se había bajado la barra de estamina no 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 si es así esa zona no 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 vamos a ver que tal se porta la fiebre salta a ver que tal esta cueva no me gusta nada uuuh que suerte he tenido pero nada vamos a hablar de la piedrecita azul porque es lo mismo que lanzo con el mago de fuerza no pero con el mago de fuerza no 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 que voy a lo loco no y no creo que llegue ahora todo lo que puedo hacer con lanzables estos de verdad que nunca los los utilizo no lo cojo ni nada ni nada pero me cabe dar cuenta de que que son muy interesantes muy muy interesantes que es lo que pasa que es lo que pasa lo que es moda es que tira tira primero dos y luego tira la ultima parte y eso me mueve sin ser y eso me mueve y eso me mueve y eso me mueve es lo que pasa es lo que pasa con la zona y eso me mueve y eso me mueve bien me voy a decir que bien creo que era tan gigante creo que era tan gigante gigante creo que no 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 pues ya tenemos esta cueva también vamos a ay creí que la tenía aquí puesta no vamos desde aquí hacemos Ellen y y y directamente ya no vamos al otro ya bajamos hasta la península del llanto y vamos haciendo todo poco a poco y y ingrate 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 bueno es verdad nos falta aquí también la cueva de y 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 aquí al dicho personaje caballero nocturno y 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 es que y 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 así que me parece muy bien ni ni más y 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 vale y esto fuera vamos a ponernos el buscador esto esto y y esto me estoy poniendo de todo por ponerme y no creáis que vamos a la cueva y ya tendríamos todo si no me faltaría la cárcel de arriba y tendríamos y y es que es muy pesado donde lo de la cárcel es el que son los los caballeros draconianos estos son lo que más odio yo en el juego son durísimos eh los odio a morir no puedo ir ni imagino como los odio crees encenderte son lo que más odio de todo el juego vamos a hablar con que está tirado aquí en el suelo ahora al lado de la gracia ojo mira pobrecillo no pego la caliza no pego la caliza no pego la caliza se dice que que te vayas que no no vamos a cambiar de a ver el cristal este no llega lejos se que viene aquí uno por la el rayito también moro un montón el rayito también moro un montón, el rayito también ¡Suscríbete al canal! 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 así está aquí, vamos 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 bueno, lo estoy haciendo como estoy jugándolo perfecto, o sea, como si no tuviera otro cosa ahora aquí yo esperaría a que viniera, vale, entonces yo me tiraría de aquí, bajaría corriendo y aquí, a este no oh allá no, no va a estar no va a ir Y vea, para que quite directamente la trampa que hay aquí, que tira fuego. Ya quita. Vamos. Voy a enseñar una cosa. O sea, si es la primera vez que veis esto, fijaros allá arriba, lo que hay allí. Eso es el primer pece que hemos eliminado en el juego. El primer pece que mata a enfrentar el juego, hay dos, nuevamente. Buah, estamos dando malita juego. Aquí hay un problema que, para el principio del juego, para llevar un poquito más de peso. Y un poquito más de resistencia. El segundo está por aquí, pero no sé en dónde nunca. No sé en dónde está. O sea, no sé si me explico. Hay otro. Ah, mírale. ¿La habéis visto, no? Mira. Allí está. No sé. Yo no puedo. No sé. No sé si me explico. No sé si me explico. el talerman y ahora la forma de salir es muy sencilla si no tenéis esto y no podéis matarlo y si podéis esquivar luego estiré por aquí y caes aquí a este sitio no hace daño y luego es como se puede salir ahora que hay un ascenso los dos jefes esos no se tiran vale o sea no te persiguen no hay problema aquí te sale un enemigo este es jodido aquí y me soy Ya destrozamos Ah no, no lo hemos destrozado Si destrozan los 3 Vale Si destrozan los 3 El directamente le cae Bueno los 3 Destrozando uno Le cae Al Al bicho Porque han perdido nada Y te dan un arco grande Hasta no me acuerdo De que saliera un enemigo ahí Ahora nos está siguiendo Bueno que nos siga Nos interesa En esta parte Interesa que nos siga Directamente para eliminar a los enemigos Bueno Ha sido más lento que todo De lo normal Este es difícil Y cuando empiezas el juego Entonces utilizas el carro Vale Lo chuleas Un poquito Ya tenemos Ya tenemos La tenemos que llegar hasta abajo Ah mira Gira a la izquierda Vale Otra sube Otra sube Y nada Tiempo O sea que bajará hasta aquí Vamos a esperar a que se vaya Vamos a esperar a que se vaya Que venga Y suba Y bajamos todo Aquí nos tienen que salir nuevos enemigos Los enemigos Llevan la misma armadura que nosotros 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 Venimos aquí Este sí que lo voy a lanzar A nuestros amigos Lo van a matar Y aquí nos da Y aquí nos da Un Un Una invocación Que es bastante mejor que esta que tenemos aquí Vale Que es bastante mejor Pero que yo no la cambiaba Por la que tengo ahora vale Pues ya sí que tendríamos Todos los jefes Que yo me acuerde Del ingrave Del ingrave O sea todo O sea Faltarán cosas Por sacar Eso tenerlo por seguro ¿Vale? Entonces ahora vamos A la península del llanto Eso tenerlo por seguro ¿Vale? Que siempre Faltan cosas por sacar Eh Talismanes Por Por ir Conseguir armas Conseguir de todo ¿Vale? Pero eso ya Es otra historia Tendría Tendría que haber ido a A crear lo que son los Los Lo voy a decir Los tarros De... Los tarros de... Los tarros de... Los tarros de trina Este... Vamos a ver con... La que se come las uvas Pero... La... Hermano que morir Los tarros de trina Tendría que ser Los tarros de trina Si tu padre sabe O que pasa de ti Entonces por favor y para el trabajo gente que es así tengo de todos que son de ese tipo pero afogados cuando la estuve buscando me costó un poquito y ahora que no lo busco aparece en esta por debajo de las piedras vamos a hablar con el vendedor vamos a hablar que está aquí vamos a coger el encantamiento de veneno es esa ola de ahí podría ir al castillo pero no quiero ir al castillo vamos a coger el escudo del maestro tortuga vamos a ver maestro recibe la flecha encaminada encaminada va a dar una caverna que está aquí está aquí abajo esta zona es buena para cazar liberlas va a dar una caverna y ahí están paradas va a dar una caverna va a dar una caverna voy a ponerme voy a ponerme voy a ponerme el de cristal la ha hecho daño como me ha parecido a mí que le ha hecho daño vamos a probar este no 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 esta tira un montón tira como un montón de darditos bueno y a a a a a a a a vale, no ha aparecido un segundo, yo creo que iba a aparecer un segundo mejor ah vale, este es el de que que tengo que tirar, hacer lo que he hecho yo, o sea, pisas, y luego ya esto es, esto es, no se acaba nada vale, entonces aquí lo mejor es coger las cosas, salir corriendo porque eso, no se acaba bueno, o por eso, no se acaba y en medio de la sensación de que no se va a hacer la relación será tiempo perdido o al subir de nivel, o puede valer también, en el principio del juego no, esta va a conseguir runas que tampoco quedan muchas aquí no sale otro bien he abierto o no he abierto si, si sigue abierto sigue abierto sigue abierto que me he venido aquí vale vale, vamos a avanzar los tirillos porque hay pesados que este el el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El encantamiento de la locura está aquí al lado. ¡Suscríbete al canal! 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 y si no nos sí sí les he estado aquí aquí os saldría un fantasma que otro también luego más me los había conseguido directo pero para que lo sepáis y aquí desde donde tenemos el astón de mi hermano y lo utiliza éste ya lo ponemos Esto es una lágrima de fe, quita la lágrima de fe. Vamos a venir por aquí, vamos a activar la gracia, aquí podéis conseguir lo que es las espadas grupas del hundido en este cementerio de ahí. Es que son bastante interesantes, muy interesantes, muy interesantes. Y ahora el explosivo va a utilizar para eliminar aquí al árbol hierático, directamente, que hay por ahí. Vamos a conseguir la guadaña alada. Está aquí. No. 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 Sí. Vale, como aquí tenemos la guadaña alada... Está bastante interesante. Vamos a ir aquí. Aquí también hay cosas interesantes de... Lo voy a decir. Fijaros en esto. Cambio de personaje de ceniza invocada, ¿vale? Pero que se va a comportar de la misma forma. De la misma manera, ¿eh? Aquí lo que vamos a dar nos da la lágrima. Está súper guapa de que te crea una burbuja que es para aguantar un golpe. Está bastante bien. Luego... Vendremos aquí... Abajo. Después de esto para... Para otra... Y esto aquí... Tiro stop de fuego. Por eso, solamente el fuego lo hace grande. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad por mí? ¿Verdad? ¿Claro... ¿Verdad? 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 Sí, no. Vamos, tranquilo, está aquí abajo, y detrás de esta columna está la puerta. Aquí se consigue la otra espada curva, Rosemeser se llama, con este de aquí, con este es una espada bastante buena, mira lo veis, me he dado a la pervera, no me lo puedo ver ni yo, bueno, con esas espadas curvas también vale, con que funciona la de bandido, para que nos vamos a engañar, sería mentir, decir que, que prefiero, eh, lo que me gusta más, lo que pasa es que me gusta más estéticamente, la Rosemeser, dirás como que te gusta más estéticamente la Rosemeser, o si, pues son muy bonitas estéticamente, que me ha dado eres, tío, coges todo con el de romper la tuyo, o me dejan tranquilo, y danos mal, y este que me tiene que atacar, venga un de romper la tuyo, pues vamos jugando más con, con Hamelec, que como yo creo que iba más morfón chico,rr, woo, no, digo, las variabras que me tengo, que son infinitos mas cera, la trampa, volva a государar cera, la trampa ¡Suscríbete! 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 Aquí no hay nada. No hay enemigos en esta parte. Pero suena a... lo que es el... de fuego. Aquí creo que se quedaría. Vamos por aquí, a ver. Está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Tampoco. Hola. Vamos a ver. Jefe de esta guardia de caverna. ¿Dónde es? La pregunta es... ¿Dónde era? Aquí. Vale. O sea, está muy bien. Vale, ya tenemos... Jositas hechas. Aquí que quedaría... Para ser feliz, quiero un camión. Vamos. nos quedaría la cárcel una por aquí sería uno dos tres y el castillo tres y el castillo tres y el castillo vamos a destacar primero tres y el castillo esto ya lo tenemos todo hecho vamos aquí iglesia este dónde estás hasta aquí vamos a abrir con la llave no sé qué persona que es el que es aquí ¡ah! este es el que es el que es aquí ¡ah! este es el que es la este sube tres puntos y el bueno sube 5 es la diferencia vamos para activar la gracia ya sabéis que en las iglesias con uno que recogía metros y luego esto está en donde contigo aquí aquí está y aquí voy a ir de mago porque de esta me acuerdo yo esta es de venen casi todo entonces voy a ir a largo recorrido pero si con el cubo y los dos haciendo bien pero si juego con más cosas con las dos partes de la ui que me creo o no crees no creo no ustedes no 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 No, no, no. Ya está. Si es que está todo planeado. Ahora este se me permite. Lo tengo todo planeado. A ver si es que todo está planeado. Vale, aquí está el jefe. No, no quiero ir al jefe todavía. Por poder podría. Pero no quiero ir al jefe porque sé que hay otra parte. ¿Qué es bajando por aquí? Bueno, me he puesto, me he rebuzado. Me he regalado. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! En verdad, son cositas interesantes que vamos a utilizar más adelante. A ver, ¿por dónde me lleva esto? ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No tiene paquete! ¡Poco! ¡Vale! ¿Vale? ¿O ves? La jefe creo que está alborquí. La jefe creo que está alborquí. Eso se lo he dicho, que iba a morir. Si es que no hacerme caso. Vamos a sacar a Selen. Vamos a ir a la cabaña. A la mina y ya al castillo. Y ya estaría todo lo que yo me acuerde. Si no me he olvidado nada. Bueno, estaría de por la noche el pajarraco. El pajarraco y el caballero nocturno. Bueno, eso lo podemos eliminar también. Y ya estarían todos los jefes también de aquí. Bueno, con el del castillo. Estarían todos. Selen está, ¿a por qué? Directamente. La Selen original. Original u otra marioneta. Vamos a ver. Esta la cre decebida. Supongo que hay... Esta. Esta la__ Suaje. ¡No! 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 Tengo que... que me han dado aquí, por favor. Me han pegado una paliza. ¡Vamos! 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 ¡A comprarle todo lo que tiene! ¡Pero a mí! ¡De los niños! ¡El pinete! ¡Vamos! ¡Cómo puedo ayudar! ¡Pero a comprarle! ¡Pero a comprarle! ¡Vamos! ¡Este tenemos! ¡Tenemos! 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 ¡Y aquí! ya tenemos todo lo de aquí ahora tenemos que vamos a quitar esto aquí tenemos que ir aquí y la mejor forma de venir es por aquí abajo aliento ir a la caverna que estaba aquí y voy a ir por por debajo para para ir bien vamos a seguir con el mago un ratito no hay ningún problema no sabéis hay que disfrutar con todos los que te hagas y creo que estoy en el mismo tiempo y como ya saben cuando vamos con trucos todavía más lo digo en todos los vídeos pero quizás sí no estoy engañando a nadie no hay que hablar, no hay que hablar ¡Vení a venir! me voy a que es raro que no ha venido por aquí en este caso nos da igual vale cogerlas pero la pérdida por casa pero vamos a ver aquí yo supongo que será de nivel 2 era franja nivel 1 de nivel 1 os digo de que ahora mismo a nosotros nos da igual es ir cogiendo la piedra de forja porque son piedras de forja de nivel que ya tenemos y creo que había un hombre a piedra de forja o no pues que en algunos sitios que sí veo que está bien implementado lo de que es otra piedra de forja nivel de que está muy bien implementado no le manda tiempo a nadie vamos a quitar este de aquí vamos a ir aquí vamos a poner que sea de noche vamos a eliminar al caballero nocturno al pájaro que está un poquito más adelante a la derecha y vamos al castillo y hacemos el castillo y dejaríamos el vídeo aquí ah pues mira es de noche que viene ya está eliminado, el mayor que da es bastante bueno, bien vamos a por el pájaro, el pájaro sale aquí Tiene que salir nuestro emocional con ojos y vamos a ver el castillo creo que para que también se ha llegado al castillo por eso estoy viniendo por aquí y ahora vamos a darle matar la vida estoy no se me enteraron todavía me había pasado dos polos pues no estaba tan rota en la noche no sé si en este parche que tenemos aquí y es que no me acuerdo porque cuando haya cogido la espada de la noche y la llama ya la harían ni sabía ni que existía para que nos vamos a que éstos que llegan y vamos a ir eliminando aquí hay perros pero no sé, tienen que cuidarlos me hace gracia el tema de que te permita sacar la invocación aquí sabes por qué, ¿no? porque hay muchos enemigos y el que está aquí, el duro pero, el que está allí, que es el cabezón, lo es más entonces por eso te lo permiten vamos a abrir el playmour y voy a subir por la parte que... que llevo tiempo sin subir por hoy no, 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 porque aquí tengo la antorcha de... de acero y todo con el Kamehameha de juguete Kamehameha de juguete de juguete de juguete, Kamehameha de juguete de juguete de juguete a que creo que cuando funcionaba esta actuar porque tenemos mucha de maravilla pero que cuando se hizo era más largo el ataque el kamehameha junior este que tira sea más largo entonces creo que ahí era donde donde realmente funcionaba muy bien porque era como como el de lusat bueno no no vamos a trabajar por aquí a ver qué había no me acuerdo, no sé si hay un traigo mal o no, no me acuerdo sé que hay que... ah, del cabezón, saqué algo del cabezón vamos a ver qué... qué me metió... y subimos por esta parte de aquí, que recuerdo donde subí al principio hasta que conocí que existía el otro lado, que te deban la Claymore y todo eso pasa por no mirar todas las cosas en condiciones, porque vamos cegados para ir lo más posible y entonces los va descubriendo todo por youtubers o... y 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 por ahí pero hay que saltar por aquí coger esto nos mata de uno vamos a picar en varios creo que aquí había un talismán pues bien ya estamos me caí venga ratas que bueno con esto al jefe fijaros lo que sólo ponemos espadas con unos matas sería demasiado que no no ¡Ah! Hay uno que no puedo utilizar, ¿no? Ah, en la espada. Ya sé por qué, porque no puedo donar la espada. No me esperaba que me tiren, pero bueno, da igual. Si de todo, pues tengo que bajar. No te da por todo, no? No te da por todo, no? No te da por todo. No te da por todo, no? No. ¡Aaah! 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 Ahora sí Vamos a ver ¡Aaah! 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 El arco no sé por qué lo llevó Pero... A ver que veamos el mapa Pues... Yo creo que... Ya tenemos... Todo... Todo lo ingrave Y la península del llanto Conseguido, ¿vale? O sea, de todos los jefes, ¿vale? No de otra cosa Todos los jefes Así que... Lo dejamos por aquí Y en el próximo vídeo va a ser todo el castillo Completamente Y... Y... Y algo más Directamente Así que... Nos despedimos Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!